Reulín Esta noche hay una gran fiesta, todo el mundo vino a bailar Pero el clima está muy frío y por eso hay que calentar Para los hombres y las mujeres que se paren a bailar Que se lleven de lo que digo y se pongan a calentar Que se lleven de este ritmo y se pongan a calentar Caléntalo, caléntalo, caléntalo Emiliano Bonilla Caléntalo ¿Quién dijo que no pesa? Los muchachos del barrio mío que acabaron de llegar Los muchachos del barrio mío que acabaron de llegar Que se agarren de sus muchachas y se pongan a calentar Que se agarren de su chava y se pongan a calentar A los hombres y las mujeres que se paren a bailar A los hombres y las mujeres que se paren a bailar Que se lleven de lo que digo y se pongan a calentar Que se lleven hasta el ritmo que se ponga a calentar Calíntalo, 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 calíntalo Suena Chiquito Comba Suena Chiquito Suena Chiquito